Saludos amigos, espero que se encuentren realmente bien. Aquí me encuentro con Guillermo Sánchez, entrenador de uno de los principales prospectos de los orioles de Bóltimo, que hoy ha de firmar al profesionalismo. ¿Cuál es el nombre del prospecto? Saulo Gómez. Saulo Gómez. Explíqueme, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso fue, yo lo conocí en Boca Chica, a él lo dejaron libre de la Academia Daniel Osuna, y a mí me lo enseñaron, me gustó su talento y tuve la capacidad para ayudarlo a desarrollarlo. ¿Qué fue lo más difícil que han tenido que atravesar para hacer ese sueño realidad? Bueno, mayormente, tú sabes, con los muchachos de ahora, lo que yo trabajé mayormente con él fue la actitud. La actitud. La actitud. Entonces, él se siente orgulloso, me escuchaba cuando yo le hablaba. Me escuchaba. Y entonces, ahora tenemos el fruto. Es un joven orgulloso de lo que es y lo que va a ser. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cuáles son los entrenamientos que ustedes realizan? ¿Qué va a ser que él va a jugar? ¿Cuál es la posición de él? Él es tercera base. Iniciamos como el actor. Fijimos como tercera base. El proceso era medio lento en la pierna y trabajábamos bajo su sacrificio y el mío también. Y hemos tenido un buen desarrollo y ya estamos viendo los frutos que dio. Bueno, muchísimas gracias. Aquí estuvimos el entrenador. ¿Su nombre? Guillermo Sánchez. De Guillermo Sánchez, quien fue una pieza clave para que hoy este muchacho, el sueño, sea una realidad. Sigan ustedes. Gracias. Gracias, hermano. Gracias.